...desde Uruguay, pues para poder también conocer, le decía, un poco de todo el recorrido que él tiene en cuanto se trata de lo que es la música. Así, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lidia. Buenos días a todos. Muy bien, muy bien. Aquí ando en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Qué bueno. A ver, cuéntenos, usted está haciendo un recorrido por toda Latinoamérica, promocionando su música. ¿Hace cuánto tiempo que usted realiza música? Uy, pues desde los tiempos de la caseta analógica aquella, bueno, mucho tiempo, 36 años largos ya de profesión, sobre todo en España y en Europa, y desde hace cuatro años me rompí la zona de confort, estaba demasiado cómodo, y me vine para acá, me vine para vuestro lado del mundo, a recorrer países, a conocer gente, culturas, enriquecerme como personas, como músicos. Bueno, ahora estoy varado, felizmente varado, en Uruguay, por culpa de la pandemia, como a muchísimos seres humanos que nos paró y nos frenó todo, pero espero con extrema paciencia volver a los caminos y seguir viajando por toda Latinoamérica, que es mi objetivo, ¿no? Algo más de cuatro años ya. Mira, qué importante. Usted ha dejado de un lado, pues, todas las comodidades de estar en su país, por el hogar imagino que también tenía, y todo por amor a la música, salir y hacer tal vez lo que a usted más le gusta, ¿no? Porque 36 años creo que es bastante recorrido que tiene, y sobre todo de la experiencia que tiene, ¿no? ¿Y cuál es el género que hace, Jo? A ver, cuéntenos también de su nombre, que llama mucho la atención, Jo, que lleva un acento y pues realmente se escucha bien, ¿no? Sí, bueno, yo soy natural de la ciudad de Granada, en el sur de España, en Andalucía, además soy hijo de Luthier, mi padre era constructor de guitarra, guitarrero, que llamamos nosotros, fue muy reconocido y afamado porque le hizo guitarras a los más grandes concertistas del mundo, por ejemplo, Paco de Lucía, que todos conocéis, la leyenda de la guitarra. Así que nací escuchando flamenco, aunque tengo que decir que yo nunca me dediqué, no me atreví, creo que hay cosas en la vida que tienes que tener un gen especial, aún viniendo de donde vengo, como te digo, mi padre era constructor de guitarra flamenca, era un flamenco de corazón, pero yo empecé haciendo rock, luego pop, y bueno, ya luego la vida te va llevando, ¿no? Diferentes proyectos, diferentes conceptos. Sí que es verdad que nunca me he tomado la música como un hobby, como un pasatiempo, pasajero, siempre he querido que fuera lo que es a día de hoy, mi profesión, mi manera de vivir, mi manera de entender el mundo, y sobre todo, que creo que eso lo buscan muchas personas en la vida, es lo que me hace feliz. Así que unifico mis dos pasiones, que es viajar y hacer música, ¿no? Laburando mucho, evidentemente, nadie te regala nada, hay que sacrificar muchas cosas para perseguir los sueños, pero sigo en esto, con la edad que tengo y la experiencia que tengo, pues hace, como te dije antes, cuatro años, decidí que era el momento de dar el paso, no quedarme en mi comodidad personal, romperla y afrontar los desafíos que la vida y la música me pongan por delante. Y en eso ando. Mira qué importante, ¿no? Yo creo que a veces una persona siempre tiene que perseguir sus sueños, ¿no? Algo que le hace feliz y usted, lo vuelvo a decir, ha dejado su país y saliendo. ¿Y cuánto le ha afectado a usted el tema de la pandemia? Bueno, básicamente, quien más sufre es mi dado viajero, evidentemente. Yo siempre digo que soy una mente inquieta y un culillo de mal asiento, ¿no? Como diría mi ciudad, ¿no? Así que siempre tengo que estar en movimiento porque creo que el movimiento te enriquece, creo que te hace aprender mucho más, ser un explorador de la vida. Y bueno, estaba de gira, haciendo muchísima promoción. En estos cuatro años he podido pisar algo de suelo argentino, algo de suelo uruguayo y también algo de suelo chileno. Y me lo tomo como lo que es, hay que tener paciencia, no se puede actuar, no se pueden hacer shows, no se pueden planificar giras. Así que el tiempo que no tengo para viajar, para aviones, para autobuses, para rutas, lo aprovecho para componer más canciones, para grabar más canciones y compartirlas con todos vosotros y hacer muchísima promoción en medios de comunicación de todos los países, todos los días y a todas las horas. La verdad es que realmente la pandemia es lo único que me ha cambiado. El tiempo que no tengo para viajar lo aprovecho para seguir creando y seguir promocionando, pero por lo demás sigo trabajando como toda la vida, con la misma intensidad y con la misma pasión y el mismo amor por lo que hago, música en este caso. Qué importante es todo ello, ¿no? Y realmente... ¿Y cuál es el tipo de género que usted hace? ¿Qué tipo de música hace? Para mí la música es un estado de ánimo. Es como cualquier persona, dependiendo de cómo te sientas, vas a escuchar un tipo de canción u otra independientemente del estilo que te guste. Yo me reflejo ahí, me comunico con el mundo. Si me levanto enojado, preocupado, me sale algo más rockero, potente, distorsionado, probablemente. Y si me levanto más tristón, más cariñoso, más suave, pues me sale una balada a guitarra o a piano. Depende, ¿no? Depende. La verdad es que soy muy variopinto y muy ecléptico. Nunca me ha gustado encerrarme en un estilo concreto. Creo que eso es un gran error. Y tengo los oídos muy bien abiertos para aprender. En mis discos puedes encontrar rock, pop, melódica, romántica, cumbia, bolero, folclore. Quiero aprender y sigo aprendiendo por mi camino por el mundo y eso se refleja en mis canciones. Además, no todos los oídos son iguales. Si todos escucháramos lo mismo, la vida y la música serían muy aburridas, ¿no crees? Así que tengo esa cosa de que teniendo mi sonido y mi forma de tocar y mi forma de cantar y mi forma de crear, puedo bailar, puedo moverme en diferentes estilos, ¿no? Qué excelente. Entonces, totalmente variada en toda la música que usted realiza. Yo creo que eso es importante, ¿no? Bueno, pues en un artista que sea así como usted, que siempre está en ese tema de querer aprender, de querer agradar tal vez a todos los sectores porque hay personas que les gusta un poco de lo uno, de lo otro y usted va haciendo eso, ¿no? Sí, además le doy muchísima importancia, por supuesto, a la producción, a la parte musical, instrumental, pero sobre todo a mis textos, ¿no? A mis letras, donde cuento mis historias, mis emociones, mis pensamientos, mis tristezas, mi alegría. Yo en mis canciones cuento mi vida, cuento lo que me va pasando, ¿no? Y como eso es la vida de un ser humano normal y corriente, pues muchas personas se sienten identificadas con las historias o con las letras que escribo, ¿no? Es una forma maravillosa de tener una terapia ante el mundo y sacar esas cosas que tenemos en el alma y que tenemos en la cabeza y que a lo mejor de otra forma no seríamos capaces de expresar, ¿no? Y es lo que yo intento, básicamente es lo que intento con mi música. Hay un dicho que dice que si no te sientes bien contigo mismo probablemente no podrás hacer sentir bien a alguien, ¿no? Y es lo que yo pretendo, como decía antes, ser feliz con lo que hago, con mi trabajo, con mi manera de entender el mundo para que las personas que escuchen mis canciones también puedan sentirse reconfortadas o bien, ¿no? Hay una canción para cada momento porque no siempre las canciones felices o azules son las mejores. Una buena canción triste, gris, puede ser ese abrazo que muchas personas necesitan y que no tienen quien se lo pueda dar, ¿no? La importancia de una canción gris, como ya la llamo, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso es importante, pues, ser versátil, ¿no? Y poder manejar todos los géneros en el caso suyo de usted. Y, pues, me parece excelente tener ese tipo de pensamiento, así poder llegar también a todo tipo de público. Más adelante, ¿qué se viene junto a ustedes? Porque yo lo veo muy hiperactivo, esas personas, pues, que le gusta lo que hace y realmente siempre está con esas ganas de sacar nuevos temas, nuevas canciones. Como en este caso, el Quíreme, ¿en quién se ha inspirado? ¿Cómo le ha ido en la letra? Cuéntenos un poco acerca de toda esa producción que ha tenido. Mi musa es caprichosa, ella manda, yo obedezco, estoy a sus órdenes siempre, ojalá jamás. Mira, quizás me daría igual que me abandonen otras personas, otras cosas, pero que la musa siempre me acompañe hasta el último de mis días, porque en realidad había pensado en lo que me da la felicidad y en lo que me da las ideas y las expresiones adecuadas para escribir mis canciones, ¿no? Así que ella aparece cuando quiere, no tengo un horario como en una oficina, como en un trabajo normal. Haga lo que haga, si la musa aparece, es como el bolero ese, ¿no? Si tú me dices, ven, lo dejo todo, pues algo así, ¿no? La inspiración aparece y es algo enriquecedor y maravilloso para mí, porque de la nada nace una canción. Ahora mismo estoy concentrado en terminar las canciones de mi nuevo álbum, que se llama Canciones Premonitorias y Otras Serendipias. La serendipia, para el que no conozca el concepto, las palabras, es eso que aparece de pronto cuando no lo esperas. Las casualidades de la vida, probablemente estás buscando algo y aparece otra cosa completamente diferente, puede ser buena o mala, ¿no? Y estoy presentando canciones de ese nuevo álbum y ahora mismo estoy terminando la producción de tres nuevas canciones que voy a lanzar de una sola vez. Va a ser un triple lanzamiento que espero esté listo en un par de semanas. La cuestión es no parar, la cuestión es intentar estar siempre visible, sobre todo porque me encanta, porque lo disfruto mucho, ¿no? La promoción forma parte de mi trabajo y me declara un grandísimo tocapuertas. El no, el no ya lo tengo, por lo tanto no tengo nada que perder y lo que hay que hacer, al menos lo que yo intento, es mostrarme al mundo. Habrá quien me quiera atender maravillosamente como vosotros y otros no, pero no importa. Hay que seguir abriendo puertas y ventanas constantemente, ¿no? Exactamente. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Su música? ¿Cuáles son las plataformas en las cuales está para que la gente, pues, también pueda seguir, pueda escuchar y así poder estar en contacto con usted? Bueno, te cuento, no te respondí a lo del nombre, me llamo José, así que jo es el minutivo, es tan fácil como eso, ¿no? A veces lo tienes tan sencillo delante que no eres capaz de verlo hasta que un día te das cuenta, ¿no? Y te lo tienes que recordar, más en este caso me lo recordó, me lo dijo un amigo que conocí en Argentina, me llamó jo y dije, pues, yo creo que es fácil de recordar, indoloro, así que me quedé con él, ¿no? Y dicho esto, pues, bueno, me buscáis como JO, con la tilde en la O, como aquí, como en la camiseta, y estoy en Facebook como JO Canciones Vividas, en Instagram y en YouTube, estoy como JO Un Hombre Hecho de Música, y también plataformas digitales, Spotify, Amazon, bueno, hay más de 200. Es relativamente fácil encontrarme porque siempre estoy haciendo camino y será un placer veros por ahí porque es una forma maravillosa de que lo compartáis conmigo, ¿no? Claro que sí, excelente. Entonces, felicidades, Jo, por toda esa trayectoria que tienes, y también por la música, porque es un aporte también a la cultura en el país que te encuentres. Felicidades nuevamente, y sigue con esas ganas, pues, de querer salir adelante, creo que es lo que nos hace falta a la gente, sonreírle a la vida, pese a las dificultades que hay, pese a una pandemia como el coronavirus, que se vino a nivel mundial, y yo lo veo a usted muy alegre, muy feliz, y que eso, pues, se refleje también en su público, en la gente que gusta de su música. Muchísimas gracias, felicidades, y que tenga un excelente día. Igualmente, igualmente, os deseo lo mejor, cuidado mucho, y muy prontito, más pronto que tarde, aparezco por Cochabamba y por vuestra maravillosa Bolivia con mi guitarra en la mano. Besos a todos, muy agradecido.